Tolerancia, respeto, solidaridad y compañerismo son los valores que entrega la Escuela de Fútbol de Barcelona, que llega a Calama para dictar clases a cerca de 250 niños fanáticos de este deporte. Del 9 al 13 de junio, estos pequeños aprenderán las técnicas que hicieron grandes a los ídolos del Barça. El domingo llegarán aquí los entrenadores del FC Barcelona y durante una jornada se van a reunir con entrenadores locales que colaborarán durante esa semana en el desarrollo de la actividad. Esto es una oportunidad, como comento, no solo para los niños de Calama, sino también para los entrenadores locales que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano esa metodología y adquirir esos conocimientos. De estos 250 niños, 110 pertenecen a sectores vulnerables de Calama y fueron becados por el municipio. Y por supuesto, están listos para aprender las técnicas que utiliza el ídolo Alexis Sánchez. Los niños durante dos horas diarias lo que reciben son todos los conocimientos técnicos y tácticos del FC Barcelona y también en valores, es decir, les transmiten toda su metodología. Como podemos ver, el FC Barcelona es un equipo que entrenan rigurosamente igual los niños de seis años que Alexis Sánchez. Es decir, todas las categorías tienen la misma metodología. Las clases estarán dirigidas a niñas y niños calameños. Además, quienes deseen participar solo deben ingresar a la página web www.barcelonachile.cl. Allí encontrarán el formulario para ser parte de los entrenamientos dirigidos por los técnicos de uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo.